¿Qué dice compita? Vengo a saludarlo, no crea que se me ha olvidado Traigo una cartera repleta de dólares, si quieres se la regalo Miramos muy pobres en aquel poblado, la vida nos ha cambiado Tristezas, pobreza, espirando las chivas, hoy lo hemos logrado Me vine a cenar, te junté mi dinero, de sur a sol trabajando Ya fui barrentero, ya fui labrillero, solito, me he arrimado Mi compa le digo, no fui a otro lado, pero me he alivianado Tengo mis tractores, mis trocas, mis ranchos, el campo, me los ha dado Yo manejo dólar, pura morrallita, de dinero mexicano Y si tienes hambre te invito una torta, con queso y un mochile cerrado Un jarro de polka me dio de la bilba, verás que no dejas ni un tirador Bonito es el campo, bonita es la vida que a mis hijos les he dado Y le regalo la mía, si quieres, de dinero mexicano No doy mucha gana de irse de un perro, de un toro, pero voy pesado Oh, 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 oh